Chagui, Chagui, Chagui Si le doy hasta abajo, puede ser que le gustó Ella está pendiente y baila como un bronco Está tomando hueco, lo tiene con hambre Hace un pasito de ruta, un pa' verse hondo Pero para la batista hay que ser caliente No se quita los besos y no le da calambre A tu salora, ofre pa' hombre, cuá Si no te mueves, te muevo Tú vas a pelear pa' ahora Porque aquí lo que yo quiero Con la batidora Dale, no se tímida, rompe, abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, 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 rompe Esa es la tímida, baja, perrea Coge velocidad, como la computadora Se viste, se maquilla, pa' que tú la veas Y que se la conoce con la batidora Tiene cien novios, con labor Y un poco es así, es que tú vas a ir viendo a zora Traba que tripa y termina bebedora Y un poco es así, es que tú vas a ir viendo a la batidora Abusa, adora, adora Cuando hasta le con la batidora Gasta el piso, un queso a toito Descontrola, rapidito Duro, duro, como una metralladora Mueve rápido, como ciclo de lavadora Tiene fama y pistolita Y un compito de amiguita Que la gente adora Cuando se tocan entre coitas Bailando la batidora Cuando trago y una rola Un fili de cristonita Y se pone matadora Si no te mueves, te muevo Tú vas a pelearlo ahora Porque aquí lo que yo quiero Es bailar con la batidora Dale, no se tímida, rompe, abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, 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 rompe Dale, no se tímida, rompe, abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, rompe, rompe Dale, no se tímida, baja, perrea Jogue velocidad como la computadora Se pinta, se maquilla Cuando estén la vean Y en el que se la conocen por la batidora Tiene cien novios Con la gora Y un compito de amiguita Que algo atreviado a zora Drama de triple Tremenda bebedora Que se controla Si baila Solo la batidora Y un compito de amiguita Y un compito de amiguita No, esté en la mitad Y una misma Tremenda Y el patrimonio Y la puntual ala Y la utilización HCanvas Santiago A body Gracias por ver el video.